César, ¿tú tenías universidad mañana? Sí. Al final, ¿alguien normal que no tiene recesos? ¿Normal? ¿Receso? ¿Qué receso? Tengo universidad. Voy el lago, voy el lago. ¡La canal! ¡Una vienesa! ¡Me la llamo! ¡Chao! ¡Chao, mira! ¡Oh! ¡Sento impulso, gracias! ¡Me acordé! Gracias. ¡Combolosico, comolosico! ¡Combolosico! ¡Uff! ¡Vere, cómetela tu bebé! ¡Dale, dale, dale! ¡Uff! ¡Aaaaaaah! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue como en los cocos, po! ¿Un cocos? ¿Está haciendo el César? Tengo ahí... La albóndiga... ¡Cruda! ¡Vamos a tener que pelearnos en terrible brillo! ¡Ya, cabrón! ¡Pelérense por quien se come esta cuestión! ¡Mira el desubicado! ¡Fuera, tiene que me noquear! ¡No, no, ¿qué?! ¡Me noqueaste con esa decera! ¡Le cae épicamente en la cara! ¡Noquea al Nacho! ¡Noquea al Nacho! ¡Toma! ¡Lo pongo! ¡Lo tiro! ¡Toma! ¡Lo uso de escudo! ¡Lo uso de escudo! ¡Lo uso de escudo! ¡Esta es mía! ¡Muy córmete! ¡Toma! ¡Le saco al más peligroso! ¡Aquí estoy agarrado a la nada! ¿Para qué no me dejáis sacar al más peligroso? ¿Al más peligroso? ¡Bah! ¡A él mismo! ¡A él mismo! ¡Se sacó el mismo! ¡Se caíste! ¡Fue la verdad! ¡Se caíste como te caíste! ¡Puta! ¡No pude verlo yo! ¡Como que se rafalo el personaje! ¡Para el lóxico de eso! ¡Loco me lo guía todo el rato! ¡Igual te levanta ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Anula la gravedad! ¡Para la gravedad! ¡Para la gravedad! ¡No sé que me tenía que agarrar la mano así! ¡Ah! ¡Mesto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se cae solo! ¡Se cae solo! ¡Se cae solo! ¡Vamoo! ¡Loco de gracia! ¡El tiburón! ¡Del Andrés B! ¡Yo tenía que ser! ¡Del Andrés B! ¡Uuu! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Uy! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Uy! ¡Eso! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡No sé lo no! ¡Es mío! ¿Se lo llevas? ¡Se lo llevas? ¡Se lo llevas? ¡No! ¡Conchito! ¡Ah! ¡Yénselo! ¡Uy! ¡Ay no! ¡¿Por qué me sigue a mí?! ¡Este es mío! ¡Es que sí! ¡Este es mío! ¡¿Tenemos que ganar o qué onda?! ¡Este es mío! ¡Este es mío! Y ahora César ¿Para cuándo se agendrá? ¡Cuándo se va a jugar! ¡Este es mío! ¡Qué loco el medio focus que le hicieron! ¿Dónde está bueno lo veo? Le hicieron el foco más grande que he dicho No te creo Pues te va todo bien el agua No, que se caiga Vamos Que se caiga el desgraciado La casa Luego metí en la jaula para verla Como que la cuestión se hace a casa Como que automáticamente piensa que Así como baja Ya, pero para qué Hay que sacar el más peligroso Chao De nuevo Se cae Se saca solo Se saca solo Un error en la matrix Oye, suéltame Déjame la mano No me quiero perder Y por qué me muero yo Porque hay justicia Gané Que levanta las manos así poquito y grita Y a ver Ya, pero ¿Qué hago conmigo? Ya, pero déjame Déjame los cocos Tranquilo Contexto por favor ¿No? ¿Viste donde estáis poniendo tus manos? Asqueroso ¿Qué mando un cabezazo? ¿Rompiste el vidrio? ¿Liminal? ¿Cómo manda el cabezazo? ¿Logo? ¿Cómo manda el cabezazo? Mira, cornete de su vida Toma Toma Tira la vez Tira la vez Hola ¿O tiene un celoso? ¿O más fácil tiene celoso? Bueno, aquí estoy Al que se me pille Al que se me cruce No va Mira, mira como estoy Mira como estoy Hola Despiértate maldito sea Como estoy ¿Y dónde está? ¡No! Yo aquí te saco esto El tema Yo te voy a... Oh, la hizo La hizo La hizo La hizo ¿Pasás épica? ¡Drogón! La hizo La hizo No Está me equivoco Más querido, loco La pregunta es ¿Podrá ganar? Ah, casi Uy Mi compadre Mi personaje Se había empezado a parar A ver Este Uy Ya La victoria Este Este Loco Es un Trey Caravan No Lo peor Lo peor es que Me pude haber salvado ¿Cómo se nota quien el juego? ¿Cómo se nota quien compró fuego así? ¿Cómo se nota quien compró fuego así? ¿Pero por qué? ¿Atravesé la pared? ¿Cómo se nota quien? ¿Cómo se nota quien? ¿Cómo se nota quien? Esto se llama flexionar Pero Dani ¿Qué están haciendo? No, coño, no lo sé Yo estoy yendo con el chesarrón Nos vamos a un empate severo Le estáis haciendo Le estáis haciendo Corre, corre, corre Mantén presionado Mantén presionado por Daniel Ya, que joder Me saca el casco Necesito pararlo Soy un mono Se mata solo Y me tiro por el tubo Adelante hasta el minuto Adelante hasta el minuto Como que caete Hola ¿Cómo está vivo este weor? Oye Daria, si empecemos tu trabajo Si Y nazis No, pero yo lo único que quiero Es que esa temporada salga En el anime Esto es el origen del hombre mosca ¿El hombre mosca? ¿El hombre mosca? ¿La hace? Lo intentamos hacer lo mismo Ya voy a regalarme un cabezazo Pero mira Me pegué contra el suelo Toma ¿Qué le pasó? ¿Mi casco? ¿Mi casco? ¿Qué le pasó? No Vamos Es que ese tiene defensa Es que ese tiene defensa ¿Por qué chas? Sí Esto es pay to win Es que tiene mac Es que yo tengo mac Es que es youtuber Ah, es verdad Ya se canso No podía subir Ay, me están aplastando los camiones Cáete desgraciado Cáete No subáis Súbelo como yo Súbelo como yo Toma Anda agarrando Anda agarrando ¿Se mata solo? Uy ¿Lo quebró? Vamos Ya, pero el médico me lo pagáis Pues eso sí Sonaron Sonaron Son los huesos Mi cabeza Sonó rico Te quedé todo un costado Un costado El costado es lo único que dejaste normal Perfecto Ya La cámara no sabe a quién mirar El de gracia Bienvenido a McDonald's ¿Qué quiere llevar? De acuerdo No puede correr a cabo ¡Fuck you! ¡Fuck you! Todo el gimnasio está traejar en esta estupidez ¿Está traejar? ¿Si tú? Ya, mentira ¿Face to win? Yo, gracias Decir una es limitar ¡Aaah! Vamos Al fuego El infierno Tu victoria es la mía Y mi victoria es mía Nada más Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Y lo mío es mío Lo mío es mío ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Me dio con ne... ¡Qué f***! ¡Ja! La tina se recibe en alba, mi vivo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi casco? Se cae el caco Mi casco está terrible Así como... Está cosido mi cabeza ¡Oh! 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 ¿Cómo pueden pasar dos segundos sin que me lleven una patada voladora? Ya, pero para qué, po Pura patada voladora en esto, po La pata chulí Uy No te encuentro que el daño está pegando puras cabezas sin nosotros puras patas ¿Quién no se va a dar la patada? ¡Ja! 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 Tiene una media corada al personaje Como el Dani, ya No, dale, Dani Que me estáis agarrando así, oye, que le pasa a mi personaje No sé cómo pasó eso No, le queda una para ganar Igual a mí A ti también Ya, Dani, Dani Ya, intentemos hacerle el empate triple Que está arriba Eso, funcionó Sabes que esta fue mi victoria más hecha por ustedes De la que he podido verte Mi casco No No Grande, Daniel Ponele cena, cena, cena No 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 Gracias por ver el video.